Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. Hoy les traigo la historia de un perrito verde. Sí, así como lo oyen, un perrito verde que está muy feliz de ser verde. Pero un día algo le va a pasar. ¿Quieren saber qué es? Acompáñenme a leerlo. El libro se llama Willy, el perro casi verde. Escrita e ilustrada por Edu Flores. Las aventuras de Willy, el perro casi verde. Willy era un perro verde y en su barrio todo el mundo lo conocía. Mira, por allí va Willy, el perro verde, le decían. ¿Por qué eres verde si ningún otro perro es verde? Le preguntaban. No lo sé, contestaba. Siempre he sido verde. Una mañana, Willy conoció a Petra, una perrita blanca. Enseguida se cayeron bien. Jugaron y corrieron juntos hasta que se les hizo de noche. ¡Qué guay! Tengo un amigo que es verde, decía Petra. Al día siguiente, Willy se despertó un poco cansado. ¡Ay! Cuando se estaba desperezando, se dio cuenta de que algo raro le sucedía. Así que se fue al espejo y se miró. ¡Ah! ¡Ya no era verde! Durante la noche su color había cambiado. Ahora Willy era... ¡Rojo tomate! ¡Ah! Como era muy sensible y delicado, decidió irse del barrio. Al campo para que nadie lo viera. Pero allí se encontró con su amigo Don Ramón, el búho. Willy, ¿eres tú? Ya no eres verde. Eres rojo. Oiga, Don Ramón, usted que es tan observador y sabe tantas y tantas cosas. ¿Por qué me pasa esto? Preguntó Willy, muy angustiado. No te preocupes, Willy. Lo que ocurre es que... ¡Te has enamorado! No le des importancia. Pronto se te pasará y poco a poco volverás a ser verde. Le respondió Don Ramón. Siguiendo los consejos de Don Ramón, Willy se quedó más tranquilo y regresó a la ciudad. Cuando llegó a su barrio, Willy se llevó una gran sorpresa. ¡Petra ya no era blanca! ¡Era roja! En ese mismo momento entendió que los dos estaban enamorados. El tiempo pasó y aunque Willy volvió a ser verde y Petra blanca, bueno, casi verde y casi blanca, había algo colorín colorado, por lo que sabían que seguían estando enamorados. Y este cuento no se ha acabado. Y bueno, amiguitos, ¿qué les pareció el cuento? Un perrito verde suena extraño, ¿verdad? Pero él adoraba ser diferente y se quería tal como era, tanto así que se puso triste al cambiar de color. Pero pronto se dio cuenta que el amor te hace cambiar un poco, pero no tanto. Al final regresó a su color favorito, el verde. Y con un poquito de rojo. Y bueno, amiguitos, si disfrutaste este video, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de más cuentos como este, dale click al siguiente enlace. Nos vemos pronto con otra increíble historia, aquí en Imagiland Kids. Adiós.